joder nooo siiii pobre Capri y su novio no quiere nooo no me quiere pero los ataques son múltiples si es que si yo la tengo por todas partes, si si yo la haría adios ha pasado, yo no llego joder se tiró, me dio César joder 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 pues ese video al final yo no me he dado cuenta que que me cargue a los tres si, te cargaste a tres y luego marcaste hijo de puta yo sabia que me habia cargado a dos pero el tercero no uy, uy es primero no tenian turbo yo no habia perdon siiii y luego ya los lloros y las lagrimas si tiene que ir para los mejores momentos de alguna vez si, 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 eso está garantizado joder es que eso fue muy goti esa escena joder joder y el de radio de televisión española joder 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 uno de ellos si uno de los empieza a decir un procesario no, dice miguelito que se adapta a cuestro o algo asi pero ya es todo random tu radio de televisión española cuando marca cuando marca el gol black friday joder 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 que tira no me esta dando esto ahora tío hola aparcado bien me toca un compañero decente joder que has decidido esta vez esa puñalada que la tío joder me ha hecho mucho tiempo joder joder estoy teniendo mucho ping mierda puta joder se ha puesto el gordo a descargar ya no, perdón me va fatal joder joder tío ahora que te metes un compañero decente me viene el sida joder 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 no, hoy recibes por todos lados osea están bajando a pedofilio g ay casi capri si va super lento no, pues asi iba bien no, eso si 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 pues sus� pues se hacerla joder n aaaay dale no vas fuera no no si ¡Bien! ¡Buena! ¡Uy! ¡Puto Tuna! ¿Dónde iba? Pues si tiraban... A ver, se la paraban ¡Puto gordo de los huevos! ¡Nadino, nena! ¿Usted se te ha pegado? ¿Qué hacéis con vuestras putísimas... ¿Y qué haces tú haciendo globetrotters? Hacer lo que le gusta ¡Bailad! Toma, y hago lo que me gusta, petar ¡O vaya sin clara de Dios! No, nada bien ¿De Dios, César, que te nombran? Sí, ya era hora Yo estoy subiendo mucho porque... Bueno, me parece que era mejor, pero no he podido subir mucho por el ping Esto me ha repuntado ¡Hala puta! ¿Qué coño estoy haciendo? ¿What? ¡No! ¡Uy! ¡No! ¡No! ¡Hijos de puta! ¡Ha habido ahí linchamiento, eh! ¡Mald hinchamiento, eh! ¡Hai, ahí sí que habido linchamiento, también! ¡Uy! ¡Uy! ¡Estamos a paso! ¡No, me da hacer! ¿Pero por qué volcáis a altura? ¿Puedo algo que hace bien ahí ahora en su... ¡Hostia! ¡Estoy perfecto! ¡Asistencia con... ...reventamiento! jajaja ha sido un plump plump jajaja lo que se me ha parado, cabrón jajajaja pasa a Alemania muro muro que te ha dicho parece una Alemania, me dice mirada, creo que está ala ya me cuento el tiro para ya no, para ya no casi se ha dado el toquecito el toquecito el toquecito el galliño yo lo sigo 30 segundos para meter 2 gols va a ser de prorogas al menos 1 no, 2 es que viene el primero buena cuidado que faul dale capri tengo 9 de turbo, 9 de turbo, 9 de turbo te sobran 2 dámela, dámela dámela, dámela por arriba ayayayay que jajonis buena buena jodis es que me habian pillado a contrapie estaba llegando la vuelta a contrapie a contrarrueda el 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 Gracias.